Ya sabía que iba a perder acá Pero no me ha llevado tanto tiempo aquí ¿Quién diría eso? ¿Por qué no? Ay ¿Pero por qué? No sé qué decir ¿Por qué? No sé qué decir No sé qué decir Gracias por ver el video. A casa, estrellitas. Bueno, ya era hora.